Puede ser el ajedrez o el crucigrama o lo que tú quieras, pero mantener la cabeza, ser capaz de tomar un problema medianamente complejo y gastar tiempo ahí intentando desempeñarlo, eso lo sabemos de forma natural, porque además eres un rival, es más agradable, pero si es el crucigrama o otro tipo de cosas, también es muy bueno.